Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentre. Bienvenido una vez más a este nuestro canal E-Pro. Para los que no me conocéis, mi nombre es Cepi Blas y hoy les traigo un nuevo capítulo que sería el capítulo 88 de preguntas y respuestas sobre Guinea Ecuatorial. Espero que el video sea de su agrado, si es la primera vez que visitas este canal les sugiero que le de like al video, suscríbete, active la campanita para no perder ninguno de los videos que voy subiendo. Deje su comentario, lo que quieran saber sobre Guinea Ecuatorial. Les dejo mi red de social, mi página web por si quieren interactarse conmigo. En breve estaré de vuelta. Antes de empezar este video, les sugiero que deje su comentario después de ver el video hasta el final. Dele like, suscríbete, active la campanita para no perder ninguno de los videos que voy subiendo. Aunque me estoy dando cuenta que la sesión de preguntas y respuestas ya no hay mucha movida, no hay mucha visualización, visualizaciones, pero no obstante seguiré haciendo ya que es una sesión en este canal. En este canal hay sesión de preguntas, sesión de cultura, así sucesivamente. Y hoy toca el capítulo 88 de esas preguntas que van dejando los seguidores. Hoy empezamos con José Osoro que dice, Entrevista al hechicero loco Cachina. En primer lugar, cuando ya le dices hechicero loco, desde ahí a un loco no se le entrevista, por lo que es una petición denegada, petición viciosa. Pandora López dice, ¿Qué guapo sale ese pifón? ¿Es un video en bañador o haciendo pesa? Me gustaría hacer videos así, pero en la circunstancia que concurre mi persona, no puedo hacer videos iguales, enseñando chichas, ya a no ser que vaya a una playa a bañar y aproveche a hacer un video. No obstante, le prometo que en su día ya haré un video igual. H. Amalaya, que hace mucho que ya no comentaba, dice, Cuando no había cigarrillos de tabaco en los 70 y 80 de Anobón, la gente fumaba hojas secas de platanera. Existe una hierba que se llama tabaco o tabaca. Esa hierba o esa planta, mejor dicho, esa planta con ello se hace el cigarrillo, se lleva a la fábrica y se convierte en cigarrillo. Tenemos esa planta ahí. La gente lo secan manualmente y fuman su pequeño pitillo. Sabéis que el cigarrillo es un vicio. Sarit Espinó dice, Tienes toda la boca llena de razón. Si supieras la verdadera historia de la colonización de América, te asquerías de todas las aberraciones, vejeaciones, masacres que se cometieron en nombre de la corona y de la iglesia. Eso sí que es cierto. Ha habido bastante derrame de sangre, algo que iba a ser sin derramamiento de sangre. Y esto, la verdad, que deja mucho que desear al respecto. Eloisa Franza dice, Epi Blas, si la ropa típica de Guinea Ecuatorial no es el popó, ¿cuál eres entonces? Desde pequeña lo único que he vestido es el popó y las hojas de plátano para los bares tradicionales. Netamente, la tela que es lo que llaman popó, es lo que llevábamos. Pero no lo cosíamos como se cose actualmente. Más bien, para los hombres, ataban de la cintura hacia abajo. Y las mujeres, las mujeres ataban desde el pecho hacia abajo. El hombre lo ataba de cintura hacia abajo o más bien lo echaba al lado. Y la parte de abajo llevaba un calzoncillo, un gallumbo, lo que sea, abajo. Pero a la larga, las cosas han ido cambiando. Y depende de la etnia, cada uno empezó a coserlo en un estilo diferente. En cuanto las hojas de plátano para bailar, sí es verdad. Depende del tipo de baila. Hay bailes que se bailan con hojas de plátano, otros que se bailan con tricheras de coco, otros que se bailan con el resto de saco que se va sacando. Y otros que se bailan, por ejemplo, los boobies tienen lo suyo. Aparte, para bailar el anobones, también el funk de igual forma. No obstante, la vestimenta original es esta tela sin haberlo cosido. Pero a la larga se ha ido modernizando y hemos ido dando forma al estilo europeo. De otras partes de África, pues ellos lo cosen como una sotana larga, dependiendo de la religión que es. La religión influye bastante. Ha influido y ha quitado muchas cosas de nuestras culturas. Filipín Taipia dice, Like, mi nombre en Guinea, ¿cómo es? Escuché que el significado del nombre en África es otro. ¿Qué significa? Saludo. Filipín. Sería Felipe en castellano. Y son nombres españolizados. Hay nombres que nosotros no tenemos su significado a nivel tradicional. No obstante, seguiré averiguando cuál es su significado. Hola, Menejo. Dice Mfumeci. Desde nombres a otros términos estamos alineados mentalmente. ¿Quién fue el señor Francisco en África o en Guinea? La religión católica es pilar de exterminio de nuestra tradición cultura, señores. Conozcamos nuestra raíz y averiguemos por qué al blanco le vino mejor cortar la raíz de nuestra tradición, nuestra costumbre. Preguntémonos. Busquemos respuestas. No nos conformemos con vivir la vida de otro. Tiene mucha razón. Y es un texto que debemos tomar referencia y reflexionar al respecto. Porque no es fácil. Estamos viviendo la vida de otros y olvidamos lo nuestro. ¿Qué tal si vivimos la vida de otro y también vivimos nuestra vida para tener algo completo? Percy Chacón Contreras dice, ¿Qué tal, Epi? Tiene toda la razón en cuanto a las etnias y los idiomas originarios. Igual sucede aquí en mi país, Perú, que son relegados. Y hay quienes se avergüenzan de hablar un idioma que hablaron nuestros antepasados. Los Incas. Dueños de la gran cultura. Bueno, habría por hablar mucho. Sigue adelante y suerte. Si yo estudié un poco la historia Inca, se ve en Historia de África y de Guinea Ecuatorial en ese libro. También se ve en Historia Universal. Y he sido profesor de Historia Universal y sigo siendo. Por lo que es una cultura que influyó bastante en esta época. Igual que los mayas. Igual que los aztecas. Por lo que el que se siente vergüenza de su propia lengua originaria es porque se avergüenza de sí mismo. Mañé Eguantó dice, Hermano, soy ante todo un africano, ecán, betifán y criollo. Muy orgulloso de ser ecuatorguinano y de mi descendencia, criollo africano. Estoy muy impresionado de tu inteligencia y bien castizado en el habla, sobre todo, de tu orgullo de ser tú mismo. Anobones, orgulloso de tu lengua y cultura, ambos. Y ecuatorguinana. Por favor, sigue adelante instruyendo a nuestra sociedad ecuatorguinana en que padecemos de mucha ignorancia. Sin embargo, tenemos la esperanza que los jóvenes como tú ayudemos a construir un país mejor. Salamanca no da lo que Dios no ha dado. El conocimiento académico no es suficiente, sino una cultura básica general. Adelante, hermano. Es que hay gente que están apoyando que, como no soy de llorar, no me sale lágrima. Esta es la actitud. Uno que conoce sus raíces, uno que conoce de dónde viene, uno que quiere seguir conociendo, quiere que otros conozcan. El que va a la calle presumiendo, soy de otra raza, soy alemán, soy americano, soy esa persona. Sí, es americano, lo que sea, pero no sabe de dónde viene. Porque cuando se liberó a los esclavos, muchos prefirieron volver donde han dicho que pertenece a sus antepasados. Para que veamos. Y vemos los horarios que cometen los negros. Un negro llama al otro negro. ¡Eh, tú negro! Entonces vemos que hay cosas que estamos perdiendo y más en nuestro país guinea ecuatorial. Y hay que mejorarlo. Julio Zurita dice, mi respeto, Epi, está muy bueno tus contenidos. Muchas gracias. Hazme eco de ese canal para que haya más gente que nos dé fuerza para seguir adelante. Ni casa que dice, hola paisano, muchas gracias por tus videos. Mi hija siempre está viendo tus videos y aprendiendo el anobonés. Muchas gracias desde Valencia. Esa es la actitud. Seguiré haciendo más videos en Fadambo para los que quieran aprender. Los que no quieran, pues, no sé qué decirles, pero mi identidad cultural. No se va a perder porque alguien no quiera seguirme y escuchar lo que hago. Hago videos en todas las secciones. El que no le gusta esa sesión, pues, la otra sesión. De hecho, he creado lista de reproducciones donde cada uno puede elegir tipo de video que le gusta. Cliff Richard dice, creo que hay que respetar a toda la raza. Ya sabemos que a nadie le gusta ser negro, pero eso es cosa del Señor nuestro Dios. Si te tocaste negro, te aguantas y si no, te blanquea como hizo Magda. Pero hay que tratar bien todo. Yo creo que yo sí quiero ser negro. Yo estoy orgulloso de ser negro y quiero seguir siendo negro hasta el per sécula, seculorum, como se dice en latín. Michael Jackson no cambió su color. Más bien es por, como dije ya en videos pasados, por la enfermedad que padecía. Ha tenido que cambiar, blanquear su piel. Pe Millar dice, chico, acabo de descubrir tu canal. Me gusta escuchar sobre los temas que incluye. Veo otros canales de Guinea Ecuatorial y ahora también veo el tuyo. Soy una apasionada de África y sueño con conocerla, pero ahí es difícil hacer planes por la pandemia. La pandemia de COVID o lo que sea aquí no ha dado gran estrago en África. Es lo que los países europeos pensaban. Que si nosotros que somos limpios, lavamos las manos, tenemos retrete y todo bien, estamos muriendo como mosca. Cuanto más África y le salió tiro por la culata, por lo que estamos bien. Y haré un video explicando el proceso de COVID en Guinea Ecuatorial y hasta qué situación estamos y hasta cuánto número de muertes tenemos hasta la fecha. Por lo que puede venir tranquilamente con su vacuna. Entra con la carta de llamada que te hará la persona que quieres que te lo haga sellado por la policía y vendrás como turista a visitar Guinea Ecuatorial o África. Cada país tiene su manera de entrada. Andreu Dupre dice en Guinea, debido a la pobreza se usa balones de trapos viejos estretujados o se usa balones homogados del cuero. Un país que organiza la Copa de África, Copa de Naciones de África Central. Se ha jugado un montón de partidos internacionales aquí. España vino aquí a jugar, no trajo su balón, usamos nuestro balón y va a jugar con trapos. Yo flipo con esa clase de... No obstante, ya le he respondido. Con lo que le he dicho, le he respondido. Comparte este canal con los demás y así cada día seremos más. Ya somos 2.700 seguidores subiendo a más. Aquí les dejo con el video de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado. Denle like, suscríbete, activa la campanita por si no quieres perder contenido de este canal. Les dejo mi redes sociales en mi página por si quieren interesarse conmigo. Les quiero mucho, pero me prefiero. Chao y hasta pronto. Y siento que la luz se haya ido. El foco central mío se ha apagado porque hoy he hecho bastantes videos para subirlo poco a poco. Chao y hasta pronto. Me tomo piru se da muscula, por favor. Ah.